Gracias, Presidenta. Gracias, Ministra, por su exposición. Primero quiero felicitar la altura, la seriedad, la responsabilidad que ha primado en este debate ante un problema tan serio que demanda la atención en ese sentido de todos los ecuatorianos y sobre todo de esta Asamblea Nacional. Y en esa línea, Ministra, usted nos decía que se cuenta con 473 camas en 12 CETAD. El grupo parlamentario que analiza y que trata el fenómeno de las drogas en esta Asamblea Nacional efectivamente visitó uno de estos CETAD, el de la Vicentina, y pudimos constatar que es un centro que tiene personas capacitadas, expertas, y que los pacientes quienes ahí permanecen agradecieron todo el servicio que estaban teniendo. Sin embargo, al ver todos estos centros clandestinos que existen en nuestro país, sí nos queda la duda de si es suficiente estas 473 camas. Usted decía en su exposición, no lo es, todavía hay mucho camino por recorrer. Y nos explicaba de este proyecto del Complejo de Atención Integral de Salud Mental y Comunitaria que tendrá una inversión de 14 millones de dólares en Guayas, pero yo sí me pregunto y me gustaría que nos responda, ¿qué más se necesita hacer? Yo entiendo que uno de estos centros es especializado para mujeres. ¿Qué más podemos hacer con las mujeres que padecen del consumo problemático de drogas? ¿Y qué más hacer por las otras provincias? Guayas, Antelena, podrían estar atendidas con este nuevo centro, pero ¿qué más se piensa hacer? ¿Qué otros proyectos existen por parte del Ministerio de Salud? Usted nos ha dicho que es necesario crear políticas públicas integrales que combatan el consumo problemático. Que es un error, y en eso yo coincido, concentrarnos solamente en la atención. Que, en realidad, lo que tenemos que regresar a ver y la intervención integral debe estar basada en la prevención. Mi pregunta iba hacia qué cantidad de recursos se está asignando para la prevención en este año. Entiendo, y de lo que escuché esa pregunta ya fue contestada, Ministra, y lo que tengo que decir en ese sentido es que tomaremos nota del valor que usted ha dado y revisaremos los documentos para verificar todos esos proyectos, programas, planes de prevención que se van a dar en el país y, por supuesto, hacer el seguimiento necesario. Sobre los controles en centros clandestinos, ya se ha dicho, 18 personas fallecidas en un centro privado. A mí me queda una duda ahí, Ministra, y es si es que este centro, según lo que leí en medios de comunicación, si es que este centro contó con un permiso de funcionamiento, entiendo que desde el año 2017 hasta el 2018, sería bueno usted nos pueda confirmar esa cifra, pero si contó con un permiso de funcionamiento posterior a esto, cuando ya dejó de tener el permiso, cuando ya se dio de baja, el Ministerio y el ACES hacen algún tipo de seguimiento, tomando en cuenta en que un centro de esas características, con una capacidad instalada, con pacientes ahí dentro, seguramente lo normal, aunque no debería pasar así, es que sigan dando los servicios, sigan prestando esos servicios. Entonces, mi pregunta es, ¿hace el ACES? Después de que dejó de tener el permiso de funcionamiento, hizo visitas, hizo seguimientos, recibió alertas por parte de la comunidad, por parte de los vecinos. ¿Qué pasó? Desde que dejó de tener el servicio, el permiso de funcionamiento, hasta que sucedió este evento trágico del incendio. Y también usted nos ha dicho que el Ministerio de Salud no tiene competencia para clausurar un centro que provee servicios de salud si es que este no cuenta con el permiso de funcionamiento. Me gustaría profundizarse un poco más en eso y que nos diga, Ministra, si es que es necesaria una reforma legal en ese sentido, si es que usted lo considera así, para que esta Asamblea trabaje en ese sentido. Finalmente, hablado usted sobre la capacidad del ACES, sobre el tiempo de vigencia que esta agencia tiene, a mí sí me gustaría, Ministra, que usted nos pueda hacer una radiografía breve de si realmente el ACES cuenta con los recursos necesarios, con la infraestructura necesaria, con el personal necesario para poder hacer el control que la problemática que hemos analizado el día de hoy lo demanda. Esa pregunta me parece clave, Ministra, porque, como se ha dicho acá, los asambleístas y en este problema en especial estamos para dar soluciones, no para centrarnos solamente en el problema y discutir al respecto, sino para buscar soluciones. Entonces, sí me gustaría, Ministra, que usted pueda ser absolutamente sincera en ese sentido y decirnos si el ACES cuenta realmente con la capacidad necesaria. Eso nada más. Gracias, Presidenta, y gracias, colegas asambleístas. Gracias, señora asambleísta. Adelante, Ministra, por favor. Gracias, asambleísta. Yo también felicito el tono y la proactividad con la que se ha llevado este debate y coincido con sus expresiones iniciales. Muy concretamente, en honor al tiempo, la primera es en la cuestión del marco legal. Quiero hacer notar a los señores y señoras asambleístas que la Ley Orgánica de Salud vigente prevé solamente tres causales en el artículo 97, 170 y 194 para clausura definitiva de un establecimiento de salud. No hay ninguna otra causal de incumplimiento en la ley que permita al Ministerio de Salud Pública la clausura. Estas causales son mal manejo de desechos, comercialización de medicamentos caducados o profesionales de la salud que no cuenten con su título habilitado. Y quiero comentarles algunos elementos sobre esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un establecimiento no tiene profesionales de la salud? No podemos clausurarle, porque la ley dice explícitamente para que los que trabajan, los profesionales que sí hay, que no tengan su título registrado. O sea, si no hay profesionales no podemos clausurar. Y a mí me parece, perdónenme la expresión, una leguleyada jurídica, pero hemos tenido procesos que en el contencioso administrativo se han caído, clausuras que le han implicado al Ministerio tener que echarse atrás y pagar daños y perjuicios por este tipo de interpretaciones de la falta de precisión de la ley. Por lo tanto, es necesario una reforma del marco legal, y esto ya está previsto en la propuesta de Código Orgánico de la Salud, que le dé al Ministerio la potestad de clausurar un establecimiento cuando no cuenta con permiso de funcionamiento, cuando se están dando tratos indignos o signos de tortura o violación de derechos humanos. Ni siquiera, si nosotros encontramos una persona encadenada y torturada, podemos clausurar. Por supuesto que podemos referir al sistema judicial para que se inicie un proceso penal, pero esa actuación inmediata de la autoridad sanitaria de poder poner un sello y clausurar, no la podemos hacer. Y eso es aberrante e inaceptable en todo punto de vista, y apelamos a que el Código Orgánico de la Salud que resuelve esto y cientos de otras problemáticas en el campo de la regulación y control, se trate con urgencia. En relación al centro, el centro no tenía permiso de funcionamiento vigente, había tenido un permiso de funcionamiento en el año 2017, que ya estaba vencido, y era un permiso de funcionamiento truculento y emitido, más bien dicho, obtenido con dolo. ¿A qué me refiero? Los que solicitaron el permiso solicitan en otra dirección, cumpliendo otros requisitos. Cuando se realiza la inspección era en otro lado, y además les emite el permiso de funcionamiento para 15 camas, en condiciones que, evidentemente, cuando se emitió el permiso sí se cumplían. Sin embargo, ahora funcionaba con más de 40 camas, y obviamente en locaciones que incluso si seguíamos la dirección, no hubieran podido ser encontradas por parte de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad. Es decir, hay un engaño, se obtiene el permiso de funcionamiento con unas características para luego operar con otras. Y cuando existe dolo y mala fe, es muy difícil entender que solamente ha habido un problema de control. Aquí se ha querido engañar a la autoridad, y eso es inaceptable. Por supuesto, el sistema judicial tendrá que actuar frente a este incumplimiento. Finalmente, cuenta con los recursos. Apenas de cualquier crítica que esto pueda generar, definitivamente no. El Aseguramiento no dispone actualmente de los recursos que requerimos para poder brindar la atención emergente que la situación amerita. Necesitamos desplegar movilización, autos, la capacidad de ampliar el número de talento humano y personal que tenemos desplegado, y actualmente con el presupuesto que la agencia dispone, no lo podemos hacer en la medida, insisto, que la situación amerita. Podemos realizar controles, podemos desplegar un plan, pero probablemente con lo que tenemos no podamos dar la respuesta más apropiada. Es por eso, les insisto, que nosotros hemos solicitado ya por escrito, tanto al Ministerio de Finanzas como al Ministerio de Trabajo, que se nos asignen los recursos adicionales que corresponden para poder atender a la problemática, porque sabemos que esto es una urgencia, porque hay la vida de personas que puede estar en riesgo y que no podemos sujetar a restricciones presupuestarias en este momento algo tan delicado y tan importante. Y le haré llegar, señora asambleísta, todos los proyectos y planes en honor al tiempo que ya tenemos planificados. Tenemos algunos proyectos, algunos de ellos con asociación privada. Es decir, que los centros privados en otras provincias donde no tenemos servicios, que sí cumplen con los estándares, nos puedan ofertar estos servicios, y en algunos casos haciendo una modalidad inclusive de cofinanciamiento con organismos, con voluntariados, con asociaciones de padres que nos ayudan a cubrir la carga financiera de los costos, por ejemplo, de alimentación, de limpieza, de mantenimiento de estos centros.